Hoy en Mujeres Chingonas que dejaron huella en la historia, te presentamos a Ema Encinas, la primera mujer mexicana en obtener una licencia de piloto. ¿Quieres conocer sus logros? Acompáñame. Ema Catalina Francisca Guadalupe Encinas, Aguayo, nació el 24 de octubre de 1909 en el pueblo de Mineral de Dolores en Chihuahua, México. En su niñez, su familia escapó del estado debido a la Revolución Mexicana, estableciéndose en El Paso, Texas. En Cinas asistió a una escuela privada para chicas y posteriormente viajó a Los Ángeles, California. Estudió en la Universidad de California durante un año, estudió danza, participó en teatro y otras producciones. Incluso formó parte del elenco de al menos dos películas, Río Rita y Romance en el Río Grande. Después de dos años de estudios, regresó a Chihuahua. Poco después, Ema fundó una escuela de baile en Chihuahua, donde empezó a dar clases, pero ella soñaba con aprender a volar. Así que todas las ganancias que recibía de su escuela de baile, las usaba para pagar sus clases de aviación. Roberto Fierro fue el creador en aquel tiempo de una escuela de aviación en Chihuahua, y Ema con él aprendió sus primeros pasos como piloto. Justo cuando se preparaba para un vuelo en solitario, Roberto fue llamado por trabajo para que se instalara en la capital mexicana. En Cinas, determinada a seguir su pasión por el vuelo, lo siguió a Ciudad de México, pero no fue admitida en ninguna escuela de aviación por ser mujer. Finalmente se acercó a Fierro por segunda vez y él aceptó enseñarle si ella obtenía el permiso de su general. Leobardo Ruiz fue quien autorizó su instrucción, empezando su entrenamiento en la base de Balbuena. Su madre le daba dinero para pagar el entrenamiento, pero ella costeaba sus necesidades traduciendo revistas de aviación y dando clases de inglés a los pilotos. Completó su examen de vuelo el 20 de noviembre de 1932. El 4 de diciembre de 1932, la licencia con el número 54 de México fue concedida a Ema Encinas, siendo la primer mujer en obtener una licencia de piloto en el país mexicano. Después de casarse, abandonó la aviación y se mudó con su esposo a Veracruz. Trabajó como maestra de piano e instructora de baile por un tiempo. Además, se dedicó al empoderamiento de la mujer y luchó para obtener el derecho al sufragio a inicios de la década de 1950. En 1953, se desempeñó como productora de televisión en la Ciudad de México, produciendo programas educacionales para informar a la mujer sobre sus responsabilidades como votante. Escribió varios artículos para diarios mexicanos. También tradujo cerca de 300 artículos, libros y novelas por año al dominar el inglés, francés, portugués, ruso y español. Trabajó en relaciones públicas para American Airlines México y fungió como traductora para diversos negocios, así como para el Centro de las Naciones Unidas en Ciudad de México. Emma Encinas también fue conocida bajo el nombre de Emma G. Suárez. Falleció el 5 de noviembre de 1990. Dos años después de su muerte, un busto en su honor fue instalado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Galería Héroes del Mundo de la Aviación. Emma fue una mujer adelantada a su época. Fue conocida también como Emma G. Suárez y fue la segunda mujer en Latinoamérica en obtener la licencia como piloto aviador. Te invito a que nos sigas en nuestras redes, Mujeres Chingonas TV, en Facebook e Instagram. Y también que compres nuestro libro, Los 5 consejos de una mujer chingona, a través de Amazon. Yo soy Estela Amaro. Hasta la próxima. ¡Gracias!